Yokohama es una ciudad japonesa ubicada en la región de Kanto, isla de Honsu. Es la capital de la prefectura de Kanagawa y la segunda ciudad más habitada del país por detrás de Tokio, con una población que supera los 3,7 millones de personas. Está asentada en una península de la bahía de Tokio, a orillas del océano Pacífico, y comenzó a desarrollarse en 1859 con la inauguración del puerto de Yokohama. Al ser uno de los primeros enclaves de comercio durante la apertura de Japón al exterior, el desarrollo de la villa ha estado muy influido por los comerciantes extranjeros que residían en distritos específicos, separados de la población local. Todas esas restricciones quedaron eliminadas el 1 de abril de 1899, cuando Yokohama se convirtió en una ciudad. Actualmente es el puerto japonés de referencia para el comercio internacional, siendo utilizado durante la era Meiji en el comercio de la seda, y desde el siglo XX con múltiples propósitos. El emblemático e inmenso almacén de ladrillo rojo de Yokohama es una antigua casa de aduanas. Al igual que muchos de los edificios más antiguos de la ciudad, data de finales del siglo XIX, cuando Japón abrió sus mercados al mundo. La ciudad ha tenido que ser reconstruida en dos ocasiones, después del gran terremoto de Kanto de 1923 y al término de la Segunda Guerra Mundial. En la costa se encuentran dos atractivos turísticos, el puerto de Yokohama y el distrito financiero Minato Mirai 21. Allí se encuentra Yokohama Landmark Tower, que con una altura de 296 metros y 73 pisos, fue el rascacielos más grande de Japón hasta 2014. También son destacables Cosmo Clock 21, la noria más grande del mundo hasta 1997, y que ofrece una vista panorámica de toda la metrópoli. Desde la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo industrial de la región Kijin Yokohama, Kawasaki y Tokio, ha motivado un aumento significativo de la población, y le ha permitido competir con la capital como centro de negocios. En la década de 1980, se produjo la apertura del distrito financiero Minato Mirai 21, que alberga a importantes multinacionales. Gracias a las marcas de moda locales, Motomachi hace que Yokohama sea un referente de moda y marquetendencia. Las casas clásicas de estilo occidental de Yamate y el jardín japonés Sankiyen son de visita obligada. La bahía de Yokohama dispone de largos puentes atirantados que conectan el puerto. Entre ellos el Tsurumi Tsubasa de 1021 metros y el Yokohama Bay 860 metros. En el paseo de marítimo de Yokohama no se necesita dinero para pasar un buen rato. La bahía de Yokohama y el paseo junto a la costa ofrecen imágenes de postal desde casi cualquier punto de su recorrido, tanto de día como de noche. Muchos hoteles y grandes almacenes se sitúan en esta zona, donde confluyen muchas líneas de metro y tren. Los visitantes pueden acceder con facilidad a una amplia variedad de supermercados y tiendas de marcas de ropa conocidas. La principal atracción de la ciudad es la torre de Yokohama. La segunda más alta de Japón que ofrece unas vistas inmejorables del monte Fuji desde su Sky Garden. Yokohama también cuenta con el barrio chino más grande del mundo. Un reflejo de la importancia de Yokohama para el comercio internacional. Yokohama para el barrio chino más grande del mundo.